Vamos Colombia Tú recuerdas las promesas que me hiciste Cuando yo te entregué toda mi vida Te fuiste de mi lado y me dejaste Con el alma enferma dolorida Yo quisiera que ya que tú te alejas Atendieras los consejos de este amigo No se hiere un corazón con una frenta Ni se mata una ilusión con un cuchillo ¿Qué motivo te di? Dímelo pronto Para ser de mi cariño un estropago Mataste en mi ensueño el horizonte Y clavaste en mi pecho el desengaño Yo quisiera que ya que tú te alejas Atendieras los consejos de este amigo No se hiere un corazón con una frenta Ni se mata una ilusión con un cuchillo No te exijo que vuelvas a mi lado Porque creo que el rogar es del cobarde Pero si recordarás mujer ingrata Que al sufrir el desengaño será tarde Yo quisiera que ya que tú te alejas Yo quisiera que ya que tú te alejas Atendieras los consejos de este amigo No se hiere un corazón con una frenta Ni se mata una ilusión con un cuchillo Ni se mata una ilusión con un cuchillo Ni se mata una ilusión con un cuchillo Ni se mata una ilusión con un cuchillo